La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La idea que quisiera yo expresar en breve minuto es la de alcanzar la igualdad de oportunidades. Creo que es fundamental tener una meta y poner una meta tan ambiciosa como sea posible. Yo no creo que sociedad alguna en el mundo, ni ahora ni antes, ha logrado algo así semejante de alcanzar la igualdad de oportunidades para todos. Es una meta demasiado ambiciosa. Pero sin embargo si uno la pone en el horizonte y va comenzando a estructurar las acciones, de modo que día a día se vayan avanzando algunos pasos, los beneficios que se pueden obtener de tanto sin llegar nunca, claro, a esa igualdad de oportunidades, comienzan a verse y a concretarse. Eso es lo que me ha tocado a lo largo de mi vida, que ya es una muy larga. Si alguien quiere hacerme un regalo, mañana, no, pasado mañana, voy a cumplir 86 años. Pues bien, mi vida ha estado dedicada a ese objetivo. Y alcanzar esa igualdad de oportunidades significa imaginar que este proceso debe comenzar a buscar soluciones ya desde el momento de nacer o aún antes. En nuestras sociedades, en nuestros países, en que el desarrollo todavía no ha alcanzado hoy, y en que la pobreza es un porcentaje muy alto de la comunidad, la desigualdad de oportunidades comienza en la cuna, o aún, como digo antes, en el vientre de la madre. Cada uno de nosotros al nacer tiene una información y un programa genético que está en nuestro DNA. La idea dentro de este concepto de igualdad de oportunidades, radica en que pudiésemos imaginar que un porcentaje muy alto de la comunidad, de la sociedad, pueda expresar ese programa genético, ese potencial genético. En nuestro DNA, hay condiciones de un programa que es absolutamente diferente de unos a otros. No hay en el mundo dos seres humanos semejantes. Uno es más alto, otro es más chico, uno tiene más inteligencia, otro menos, uno es más abstracto, otro es más concreto, uno es más generoso, el otro no tanto. Pero cada uno tiene un programa. En esa primera etapa de la vida, en nuestro caso, nos propusimos hacer lo posible para que cada día un mayor porcentaje de personas o seres humanos que nacieran tuviesen la posibilidad de expresar lo más intensamente posible su potencial genético. Y eso depende del medio ambiente de donde nace, eso depende de la alimentación, eso depende de la familia y su estructura, eso depende del equilibrio que existe emocional de ese grupo familiar, de eso dependen las estimulaciones cognitivas, las estimulaciones afectivas. Nutrición y medio ambiente generoso, amable, va a permitir que se precie al máximo ese potencial genético. Y esta edad es fundamental, esa edad en que se nace o que se está dentro del vientre de la madre, se está formando ese ser humano, está formando sus órganos en las últimas etapas del embarazo, ya está formando tu estructura cerebral y está formando toda la arquitectura de ese cerebro que posteriormente continúa en los primeros años de vida. Y allí es cuando la gran diferencia se inicia entre lo que va a lograr ese ser humano en un medio ambiente favorable y amable y acogedor y que le proporciona los elementos nutritivos que tenemos que considerarlos físicamente para que forme su organismo, es que va a lograr eso y va a llegar muy lejos. Y allí donde, a un porcentaje muy alto también, en la realidad del mundo de hoy, se le está poniendo una limitante en la expresión de ese potencial genético por razones obvias nutricionales. En esa etapa es cuando comienza a requerir de una cantidad muy alta tanto de calorías como de elementos nutritivos, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, etc. Si no los impone en ese momento, esa arquitectura de ese órgano del cerebro queda mal formado. Y ese proceso metabónico de crecer y desarrollar queda limitado. Si la limitación es muy fuerte, va a quedar para siempre, al resto de su día, una disminución o una limitación en la expresión del potencial intelectual y también físico. Y ese individuo ya marcado va a quedar en una posición de desventaja. En un mundo, en una sociedad como la de hoy, la sociedad del conocimiento, altamente tecnificada, eso nos coloca en una disyuntiva. Porque esa sociedad del conocimiento cada vez es más compleja y cada vez es más demandante para que él desee ingresar en ella, ingresar como un elemento útil dentro de esa sociedad, sociedad, que tenga los beneficios y cada uno de ellos tiene la entrega también que correspondan esos beneficios. A eso voy. Que si esa limitante está en los primeros periodos de la vida, ese individuo no va a poder o va a tener muchas dificultades para integrarse en esa sociedad tan demandante como es la que está viviendo la humanidad en estos tiempos. Allí está entonces la meta concreta en la cual es perfectamente posible avanzar. No es fácil porque requiere un consentimiento de la comunidad entera, una decisión de quienes tienen que tomar las decisiones y persistencia en el tiempo. En mi caso, en el caso de Chile, bueno, hemos avanzado, yo creo que en forma importante, durante los últimos años. Y al decir últimos años, durante los 40 o 50 años. Hace 50 años atrás, esta sociedad era muy atrasada y subdesarrollada, me refiero a Chile. Pues bien, hoy en día es una cosa distinta. Y yo diría que la diferencia entre hoy y ayer está en que el mayor porcentaje de población está tratando o está logrando expresar su potencial genético. Se está incorporando como elementos útiles en la sociedad y hace entonces el proceso mucho más dinámico frente al mundo tan activo y tan demandante con el cual estamos viviendo. Es perfectamente posible. De un Chile que yo conocí en mis años de juventud, muy atrasado, tal vez el más atrasado de los países de la región, hasta ahora se ha trabajado en ese sentido. Convenciendo a la comunidad, tomando la decisión, convenciendo con quienes toman las decisiones definitivas y imponiendo cada uno, cada día lo suyo para lograr esa meta. Yo creo que para Paraguay es perfectamente posible. Los beneficios no se ven luego, inmediatamente. Pero sí se va a ir sorprendiendo la sociedad misma con los progresos. Lograr un medio ambiente adecuado, estimulante, generoso y que aporte las necesidades de ese niño que nace y que está experimentando e investigando y asombrándose de ese mundo, entonces se va a sumar posteriormente dentro de la estructura. Va a tener un buen rendimiento en la escuela, va a tener un buen entendimiento en el proceso educacional y va a poder llegar a desarrollar habilidades, tecnología, educación y niveles posteriormente en la educación superior. Creo que estoy en los cuatro minutos, o no, pero muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de conversar con ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.